¡Suscríbete! Y es que lo que tiene que evitar Fnatic es que Jankos puede encontrarse con Razor y el polaco lo que va a hacer es buscarlo todo el rato. Vamos a ver, porque podríamos tener la primera sangre a pesar de que hay que reconocer que Flaquet ha gastado ese limpiar. Absen lo tiene todavía disponible, vamos a ver porque la iniciación va a ser sobre el profesor, va a ser sobre el búlgaro que puede ceder esa primera sangre. Flaquet que se la va a quedar. Primera sangre para el tetón, primera sangre para el español. Empieza con ventaja el conjunto G2 de Rack. Mucho riesgo el que ha corrido Jankos con este ganqueo porque es verdad que la oleada estaba muy puseada por Fnatic. Fnatic lo intentaba, Razor que intentaba sacar esa primera sangre a favor del equipo Yamatokano. No la encontraban, pero cuidado aquí con Humanoid porque no tiene mucho mana. Se puede acabar muriendo, el desto que ha sido perfecto pero lo hace también Broke Blade. El Germano espectacular, se puede acabar muriendo la kill que va a ser para el turco Germano. Se marcha la kill para el top laner de G2. Empieza ampliando más aún la ventaja. Este minuto ocho y medio de Razor incluso que podría buscar la primera sangre a favor del equipo Yamatokano en la top lan. Veremos a ver si le sale bien Bunder que se ablanza con absolutamente todo. Salta Razor la definitiva que puede ser buena pero ha esquivado finalmente el daño. Pero se puede acabar muriendo, consigue levantar finalmente a Bunder. ¡No me lo puedo creer! Se va a acabar muriendo. Viene ahora Razor, tiene que gastar el destello. Jankos que quiere contestar a la jugada. Si uno por uno han muerto los top laners, cuánto ha aguantado. Broke Blade da nada de vida a Champi. Ha tenido Jankos que se dé finalmente. Si tenía que asistir al ganqueo, iba a cancelar el heraldo. Y si no asistía, estaba muerto sí o sí Broke Blade. Pero no lo hemos visto repetido a T-Rack. Me atrevería a decir que Bunder y Razor no se han entendido. Y que Bunder ha sacado a Ornn del ultimate de Diana, aunque sí ha llegado al daño. Le ha dado el daño. Se ha ido por muy poco, pero Diana siendo melee agradece que se quede encerca. De todas maneras creo que no tenemos demasiado tiempo para hablar de ello. Porque Fnatic puede preparar un dive aprovechando que el detonó ha quemado. Y el profesor se acaba de comer todo el daño de la torreta. ¡Dios, santo lo que pega a Flak! Que se puede acabar muriendo ahora. Vamos a ver si consigue resucitar. Finalmente gracias a Renata Glau. No va a ser posible. Tienen que gastar el destello del belga. Razor que quiere rascar otra kill más. Pero está Jankos por la zona. Se ha equivocado Razor. Cuidado con la carta amarilla. No tiene mucho mana. Está llegando Kass. Vamos a ver si puede gastar la piña explosiva. El dan es que se quiera acercar. El chego que no tiene escapatoria. Esto posiblemente que sea un desastrafador del conjunto de G2. Le sale absolutamente todo. 2-6 en el marcador. Minuto 10, Champi. Sigue ampliando la diferencia en el marcador de oro. Habíamos visto justo antes de esta jugada como upset. Es una pena que quizás el oro sea entre uno de los dos tanques del equipo de G2. Pero un tradeo cuando autoescalas son beneficiosos para ellos. Han caffado a Jankos. Esta vez sí que está upset para aportar daño y tal de llevársela aquí. Le quieren dejar la kill al tirador. Es importante, pero Razor finalmente. Quien tiene que rematar a un Jankos que aguantaba hábilmente con el escudo y el quimiotanque turbo. Mientras tanto Brokemblay busca uno para uno en la calle superior. Bunder que se gira. Llega la llamada del dios de la forja en problemas. Bunder tira de destello. No se ha encontrado el lockup. El turco hermano que puede sacar el solo kill. Bunder sobrevive debajo de la torre. No tiene destello por segundos. Brokemblay, pero a punto ha estado de sacar el solo kill en top. Por esto decía que el tradeo en la parte de arriba puede no ser tan beneficioso para Fnatic. Aunque prefieras que la diana salga 2-1-1. Este uno contra uno lo va a acabar perdiendo inevitablemente. Jace y más si viene también Ari que es cierta el encanto. Y es suficiente para darle la tercera kill a Brokemblay. Más dos placas del carril superior. La persona que tenga el dinero de tu equipo tampoco es del todo beneficiosa. Porque es un personaje que difícilmente va a poder hacer un 100-0. Y para eso también tenemos la W de Targama. De todas maneras, aún así, va a jugar por la primera torreta de la partida. A los chicos de G2, efectivamente se la dan a Flaque, como íbamos comentando. Esto consecuencia de la jugada que hemos visto hace apenas unos segundos. Ventaja del tetón de 900 de oro respecto a la de Kari rival. Y Fnatic no puede ni siquiera plantearse tradear en cuanto a placas. En la parte de abajo, Bunder en problemas. Bunder se puede morir. Sí, el cataclímo que ha sido bastante bueno. Bunder que se va a acabar muriendo, pero está llegando el destino. Cuidado con Humano y tiene la carta amarilla. Aparece también Razor. Tiene que echarse para atrás finalmente. No lo vea el todo claro el checo. Se echa para atrás. Retrocede el trío del conjunto de G2. Y Caps que quiere ser... Ya les está pasando la mano por la cara. Y cuidado porque Abcet podría estar de nuevo en problemas. Haileysang y Abcet contra todo el mundo. Falla la sentencia de muerte del Profesor Utilip a la caja. Llega la ultimate de Brokemle. Destello de Abcet que intenta escapar con el viento huracanado. Pero está muy afertado el top liner de G2 para acabar con la vida. De Abcet, dos kills más para G2 que suman diez. En su marcador de muertes, 3000 de oro de ventaja. Para G2 va a ser el segundo dragón también, Fnatic, que tradea por el heraldo. Pero está siendo un apisonador a G2. Y sobre todo Brokemle, desde esa rotación a medio, siendo el líder prácticamente de G2 en todos los movimientos. De hecho, esa jugada prácticamente la ha preparado él. Aún así, Destello forzado encima de Bunder de nuevo. Que no está teniendo para nada un arranque placentero en esta eliminatoria, en esta gran semifinal. Pero como decía, Brokemle ha ido a la top lane. Ha dejado con el teleportar un slow push arriba y ha rotado. G2 sabía que si se pegaban en el 5 contra 5, lo tenían hecho prácticamente por cómo funciona la composición y la ventaja que tienen. El segundo dragón era súper importante. De forma tranquila, la rotación de cuatro jugadores de G2 ha sido espléndida. Porque no ha muerto ninguno. Se ha conseguido llevar esa doble kill y le sale todo muy, pero que muy bien. Van a poder por fin rascar, tras 17 minutos de encuentro, la primera torreta a favor de Fnatic. Es Heraldo que va a ayudar también a Bunder. Veremos si pueden pulsarla hasta la torre de G2. Pero cuidado porque tenemos acción en la zona central de Targamas. Que intentaba buscar la cazada sobre Jalisane. Está también rascado por la zona. Tiene la definitiva, tiene el destillo. Se puede lanzar, tiene el destino. Y entra Humanoid con la carta amarilla. Destillo de Jalisane. La sentencia de muerte es buena. Debería decaer aquí Targamas. La kill para quien la busca. Abse pero revive Targamas. De momento con la W. Walter Rapport en el cronómetro. Mientras tanto, ha acabado Caps con la vida de Bunder. Llega también la definitiva de Aphelios con el inferno. Un daño por parte de Flak. El Kass quiere entrar con la última carga de los impulsos espirituales. Buscando al tirador de Fnatic, que estaba muy debilitado. Uno por uno en esta acción. Ha muerto Bunder y Targamas del lado de G2. Parecía una jugada que fue lo que le echa. Hablábamos del momentum de G2 y en qué momento están. Porque la verdad es que los cinco jugadores de forma mecánica están jugando muy, pero que muy bien. Veíamos como Fnatic vendía toda la zona super de mapa para jugar hacia abajo, para rascar esa torreta. Que ha conseguido sacar. Pero claro, es un intercambio de dos torretas a cambio de una. Cuidado con la carta amarilla, porque puede ser bastante buena. Pero es que aguanta muchísimo el turco germano. Cuidado con Jalisane. Va a llegar el cataclismo. Teleport también de Bunder, que quiere sumarse a sus compañeros de equipo. Cuidado con el top laner danés, porque se puede acabar muriendo. No pega nada. Razzar se mete en medio todo el mundo. Viene ahora el lockup. Caps tiritando. Caps que aguanta. La definitiva renota Glass. Absito un toquecito. Flash a Flaket. Le deja tiritando. El rojo que no le va a acabar matando. Elias Leib que sobrevive. No muere el alemán. No muere el búlgaro. Sobrevive la boliín de Fnaticca. Un toquecito prácticamente. Ya no solo porque Flaket sea importante en la composición de G2, sino porque es la máxima diferencia individual de la partida. Gracias a la pasiva de Twisted Fate, se compensa un poco la diferencia en medio, en top, con las torres que ha tirado Wunder. También se ha compensado muchísimo. Pero es que en la posición de tirador hay 1500 de diferencia para un Flaket que va perdiendo en farmeo y se acaba de hacer un dragón en solitario. Buscan aquí la gafada sobre Kali. Vamos a ver si van a llegar a tiempo a la jugada. Razor que está por la zona. Va a caer también la definitiva de Humanoid. Vamos a ver hasta dónde se quiere marchar. Sigue bajando la vida. A medio de la forja se quiere girar. El conjunto de G2, que tiene que gastar el deseo. Se puede acabar muriendo. Viene ahora con el Zonja. Jankos que puede ser primero en caer. Cronómetro por parte del polaco. Entra con absolutamente todo. Hace muy bien Razor. No muere nadie. Zonja ahora mismo ha gastado por parte del jungla español. Jankos un toquecito. Va a conseguir finalmente Razor llevarse la vida del jungla de G2. Se quedan sin jungla. Ambos equipos es un 4 para 3. G2 que parece ser que no quiere buscar ahora mismo el monstruo neutral. Los cronómetros absolutamente clave en esta pelea. Ha quemado dos el equipo de G2, pero al caer los dos junglaos, Fanatic consigue salvo para iniciar. Y ojo aquí la cazada porque está Kaps oliendo a sangre. Bunder que ha gastado la cusa del arbusto. Kaps ha fallado la escarcha eterna, pero le quita tres cuartos de la vida al top leader de G2 que se revuelve, que aguanta con el eclipse. Llega el teleporto al apoyo. Bunder a punto de caer. La kill se la queda. Kaps y Humanoid es el siguiente en ser objetivo de los integrantes de G2. Escapa gracias a la velocidad. Y no acierta los skillshots encima de Kaps. Empieza el objetivo neutral. El conjunto de G2. Fanatic lo sabe, pero Fanatic parece que no quiere, no se ve capaz de pelear esto. Al menos por el momento. Tienen un poco de tiempo, pero ya que ha ido solamente le quedan 3.000 de vida al Nashor. No llega, no llega, no llega. La definitiva no va a ser del todo buena. Y ahora Razor tiene que huir. Cuidado con la llama y dos de la forja. Consigue garantizar a Razor. La pilla explosiva no es la mejor del mundo. La kill que se lo va a quedar finalmente Targa más. No podía llegar a esa linterna que le lanzaba a su compañero de equipo. Desastre la jugada a favor de Fanatic que no se está encontrando en esta partida. 16-5 en el marcador. Champi, salvo sorpresa, el 1-0 que lo debería marcar el equipo cerote. Parece que el primer golpe lo da G2 con Broke en la y daba Kabefa que inicia de nuevo doble nocap espectacular del turco. Lo mata, lo mata. La kill brutal del tetón sobre el midlaner de Fanatic. Humanos que cae. G2 se está gustando, se lo está pasando bien y se está divirtiendo en las semifinales de la LEC. ¿Qué partida de Flaket? ¿Qué partida de Broke en Blade? Están a un nivel brutal los chicos de G2 que vienen rejuvenecidos del loser Racket. El Superbúlgaro, el profesor que quiere buscar la cazada. Sentencia de muerte que era buena. Está llegando Razor que tiene definitiva, no tiene el destello. Se tiene que echar para atrás con el despegue de Harjali-San que se puede acabar muriendo. Le dejan prácticamente vivo. Que alguien mate a ese chaval. Fíjate lo que está pegando a Upset. ¡Cantoquecito! ¡Se va a acabar muriendo! Esto de momento que es un 1x1 Manui que sigue intentando defender esa torre de tier 2 en la zona infior. El mapa faltan 12 segundos. Es un 4 para 4 en los junglas que están vivos. Pero Razor creo que va a tener bastante complicado para llegar G2 que quiere llevarse el alma champi. Pues va a ser alma geste para G2 salvo que haga un milagro Razor que está intentando entrar a la zona. Un manuel que se va a encontrar aquí con Targamas. Llega el bolazo de Wunder que pica bastante para ir 1-5 y es que ha sacado mucho oro de las estructuras pero Razor todavía tiene un largo que ha llegado a Safi. Hacia esa zona del dragón. ¡Qué guiado! Da solo un golpecito. Jankos preparado para entrar no tiene destello tampoco. Cataclismo al Majestec para G2. 30 segundos todavía de buffo de Nashor con Super Minions a favor en medio. G2 que tiene solo que poner la puntilla a este primer enfrentamiento de la semifinal contra Fnatic. Para hablar de lo mal que va Fnatic en esta partida acaba de terminar el Surel. Agilisana a minuto 27 y prácticamente se ha hecho la partida en ese arbusto Targamas porque ha lanzado esa definitiva de Renata Laschus. Que va a encabezar junto a Brooklyn Mid este engage porque quiere acabar la partida del equipo de G2. Vamos a ver si pueden defender la estructura la definitiva que puede ser buena. Se quedaba stuneado bien ahora con la carta amarilla. Gastar el cataclismo se mete en medio todo el mundo. Cuidado con Rathor. Tiene que gastar en Zonia. Va a gastar la definitiva Renata Glacx. Rathor suicidado. Rathor se quedaba vendido. La kill que va a ser para Broken Blade. Esto que puede ser partida. G2 que va a colocar 1-0 en la serie salvo a una sorpresa. Impulso espiritual. El corazón que no llega. Jalisane contra las cuerdas. Jalisane que se acaba muriendo. Kill para Flaket. Kill para el Español. Kill para Tetón. Esto que va a ser encuentro G2 que sigue con el momento. G2 que sigue arrasando. Empieza con ventaja en el gran clásico de la LEC. De momento G2 que da el primer golpe. 1-0 para G2 en la que va a ser la cuarta derrota consecutiva del Twisted Fate de Humanoid. El momentum que se impone en este primer mapa de la eliminatoria. Veremos si Fnatic tiene más cartas.